Para ser una persona educada y con modales tienes que ser muy amable y comportarte muy bien desearle lo mejor a todas tus amistades a la hora de dormir buenas noches que descanses Good morning, good evening and good night Good morning, good evening Good morning, good evening and good night Para ser una persona educada y con modales tienes que ser muy amable y comportarte muy bien desearle lo mejor a todas tus amistades a la hora de dormir buenas noches que descanses Good morning, good evening and good night Good morning, good evening Good morning, good evening and good night Good morning, good night Good morning, good morning and good night Good morning, good night Gracias por ver el video.